... ...un convenio de colaboración entre la Asociación de Alzheimer y Demencia de Afines Conde García, que nos acompaña a su presidenta, Ángela Buenos Días, y la Fundación Caja Rural de Jaén. Bueno, pues este convenio se enmarca dentro de Rural Solidaria 2014 y para la Fundación Caja Rural de Jaén es una satisfacción y un placer volver un año más a firmar este convenio de colaboración. Me consta del trabajo que realizan, como yo digo, día a día, esta magnífica asociación y me parece que es el séptimo año, sexto o séptimo año, que seguimos en la colaboración con esta asociación. Decirle que en el patronato del día de marzo de 2014, pues se estuvo viendo, valorando todas las solicitudes y la asociación Conde García ha salido muy bien valorada porque hacen un trabajo muy digno y se valoró perfectamente por parte de la Fundación. Repito lo de todos los años, seguiremos en esta línea de colaboración porque parte del beneficio que Caja Rural obtiene día a día, pues va a obra social. Y esa obra social, pues está abierta a proyectos como el que hoy vamos a firmar sobre el respiro familiar y decirle que sigan contando con la Fundación Caja Rural que estamos muy contentos con la actuación y que estamos a su disposición. Yo lo que quería decir es que la asociación Alzheimer y demancias afines con C. García el próximo febrero hará 15 años que estamos trabajando en la resolución de la problemática sociosanitaria de Linaria y su comártica. Creo que somos una asociación fuerte, creíble, unida. Tan mal que yo soy su representante lo diga, pero es que es cierto. Es que es cierto. Entonces, este nivel alcanzado no hubiera sido posible sin la ayuda de la Fundación Caja Rural, no solo por la ayuda económica, que indiscutiblemente es muy importante, sino también por creer en nosotros año tras año. Juntos yo creo que hemos ido e iremos intentando mejorar la calidad de la atención que tanto las personas afectadas como cuidadoras se merecen. Por lo tanto, agradecer a la Fundación su ayuda, su reconocimiento y solidaridad. Y cómo no a Patricio, que se ha convertido en un amigo de nuestro colectivo. Muchísimas gracias, tanto a la Fundación como a ti personalmente. Muchas gracias. Y gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.